Vamos a los preliminares USA, unas chicas hermosísimas, de verdad, este certamen, la ganadora se va a ir a Miss Universo y nuestro compañero Carlos García anda hasta la ciudad de Louisiana, muchas gracias. Cristian y Coqueta, me encuentro en el River Center de Louisiana, en donde anoche se realizó la preliminar de Miss USA 2014 y aquí les presento un resumen de lo que sucedió. La competencia preliminar de Miss USA 2014 se llevó a cabo, en donde las concursantes desfilaron en traje casual, traje de baño y traje de noche. A partir de aquí, las 15 semifinalistas ya fueron elegidas y serán anunciadas durante la elección final del concurso, que se realizará el próximo domingo. Las favoritas, Alabama, Tennessee, Mississippi, Florida y Louisiana. Familiares, amigos y fans de las candidatas brindaron todo su apoyo a las 51 delegadas que compiten por el título que le dará a la ganadora la oportunidad de representar a Estados Unidos en Miss Universo. Es todo lo que tengo por el momento para ustedes, compañeros. Y déjenme contarles que el domingo el grupo Camila estará dando el toque musical a este magno evento. Carlos García para En Vivo. Carlos García, te odio, ¿por qué no me llevaste a ese evento maravilloso? Pero vámonos hasta México.